¿Sabes que a veces lo que usamos mucho son las malas palabras para corregir a nuestros hijos? A veces va primero la mano, hasta hay algunos que se atreven a abusar hasta los pies para poder patear a sus hijos. No hagas eso cuando no te podías. Impida la bendición de Dios sobre tus hijos y vas a ver que la bendición de Dios va a reinar en tu casa. Te pones de pie y casi terminamos con esta alabanza que dice, Los que con lágrimas sembraron, con regocios llegarán. Puedes darle un buen aplauso que hoy somos justos con todo tu corazón y no fuera. ¡Vamos! ¡Alego! 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 Amén. 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 Amén.